Y bueno, se define si ganamos este fin de semana, estamos prácticamente clasificados. Así que veremos, no sé, vamos a ver qué pasa con el partido este del domingo. ¿Cómo se encuentra la dirigencia de los jugadores después de estos dos malos resultados? Y bueno, tratar de enfrentar el que viene. No, bien, bien, bien. Tenemos un par de tarjetas amarillas, algún lesionado, pero bien. No es nada raro. Lo que pasa es que el que viene es un buen equipo también. Bueno, bien, nosotros tuvimos la suerte de ganarle allá, pero es un buen equipo. Es el equipo que nos sigue a nosotros, así que es un equipo grande. No es fácil el partido. ¿De alguna manera sigue contagiando a la gente lo que está aconteciendo con este presente, el Allianz en Molde? Sí, en eso sí. La gente va mucho a la cancha, todavía va mucho. Creo que va a seguir yendo porque nunca tuvimos mejor clasificado que ahora. Pero bueno, creo que ya faltan cuatro fechas para terminar el campeonato. O sea, nosotros creemos que ganando este domingo ya estamos clasificados. En algún momento se le preguntó a algún dirigente de la Alianza si soñaban con un ascenso al argentino hoy por hoy. ¿Se piensa en eso después de tantos resultados positivos? ¿O simplemente se piensa en quedarse en la categoría? No, pensamos en querer encarar a un argentino A si podemos llegar. Si tenemos suerte y bueno, vamos a ver qué pasa con el equipo. Es un equipo chico, un equipo corto el que tenemos. Pero pensamos eso, queremos eso, llegar a un argentino A.